Y ahora este audio es una continuación de un episodio que os comentaba ayer, de un audio que os comentaba ayer y es que os decía que según Sport1 el Dortmund ya habría encontrado no solo un sustituto sino tendría a uno más en la lista de sustitutos. Era Anthony Martial y lo que se extrae ahora parece que es otra perla que sale también de Sport1 es que el Borussia Dortmund de hecho para encontrar a Martial o Martial de hecho ha sido encontrado por uno de los 30 ojeadores que el Dortmund ha distribuido por todo el mundo para encontrar al delantero perfecto para sustituir a Erling Haaland la próxima campaña. A mí no me quepa duda por los antecedentes del Dortmund que efectivamente van a encontrar otra joya, estoy seguro porque además el Dortmund parece que sabe exactamente y tiene un don precisamente para detectar a jóvenes jugadores que luego terminan rompiéndolo. Pero desde luego lo que es cierto es que tiene a gente ya trabajando en el sustituto de Erling Haaland con lo cual yo creo que aquí no puede haber ya ninguna duda racional de que el jugador va a salir el verano que viene, de que muy probablemente venga el Real Madrid y de que lógicamente el Dortmund aunque de cara a la galería jueguen a decir no que nosotros no vamos a vender, que no se va a ir, que le vamos a retener. Esto no es más que el teatrillo clásico normal y ya está pero básicamente ellos ya están buscando y están mirando gente precisamente para marcharse, o sea para reemplazar a Erling Haaland porque va a marcharse y esto pues de alguna manera yo creo que es el paso natural que tienen que seguir porque efectivamente como os he comentado esta mañana hay acuerdo con Mino Rayola y con el jugador para dejarle o facilitar su salida en 2022 que además será pues por apenas 75 kilos con lo cual yo creo que el Real Madrid es el mejor colocado y eso es lo que va a terminar sucediendo así que les desearemos buena suerte en su búsqueda y que nos den a Haaland que es básicamente lo que nos interesa. Bueno pues si ayer os comentaba que el Arsenal de Arteta está dispuesto a hacerse con Marco Asensio y que tienen preparada incluso una oferta por él seguramente para enero pues parece que la Juve de Massimiliano Allegri también podría estar pensando en llevarse a Marco Asensio por lo menos estar interesada en el jugador. Para mí no es extraño puesto que el tipo de juego de Allegri, el tipo de juego que despliega en la Juventus creo que le va muy bien a Marco Asensio que además teniendo en cuenta que han visto como finalmente se ha marchado Cristiano Ronaldo pues creo que la llegada de Marco Asensio les podría de alguna manera valer para que completara una buena pareja ofensiva junto con Morata que lo está haciendo bien, junto con Dybala que creo que también lo está haciendo bien desde la salida de Cristiano. Y bueno pues en este sentido creo que es un jugador que efectivamente cumple con las características, con las expectativas de un equipo como la Juventus de Turín. Lógicamente la gran interrogante es ver a ver qué ocurre con Marco Asensio porque después de su flamante partido frente al Mallorca pues fue un poco más gris frente al Villarreal y no jugó ni un solo minuto frente al Sheriff. Con lo cual ahora mismo es que es una duda, es que realmente uno no sabe por dónde va a salir. En teoría Ancelotti le ha dado esa posición, le ha dicho que confía en él, que va a jugar más ahí, que tal y cual. Pero claro, aquí hasta que no haya pruebas de eso pues no podemos cantar victoria, no podemos decir si Marco Asensio va a ser un fijo, además ya se vuelve a tambalear su posición fija dentro del centro del campo. En fin, una serie de cosas que todavía nos hacen tener a Marco ahí un poco en un limbo donde no sabemos situarle bien. Para mí, creo que efectivamente si Ancelotti apuesta por él definitivamente creo que tiene que ir a por todas y ponerle cada fin de semana, pero si no pues habrá que seguramente el propio jugador y el propio agente estén buscando una alternativa y una salida porque no se van a pasar seguro otra temporada en blanco. Un artículo que se publica hoy en diario ABC, ni más ni menos que de Tomás González Marín, jefe de deportes de ABC, clama, comenta, afirma que los jugadores del Real Madrid, al contrario que Ancelotti, se ven a sí mismos como responsables de la derrota del otro día. Sabéis que el otro día, bueno pues Ancelotti en rueda de prensa, como bien comenta Tomás, se flagela al analizar, se flagelaba ante Ancelotti al analizar en qué pudo fallar, no entendía muy bien por qué, decía que todo había salido prácticamente mal. Bueno pues parece que dentro del vestuario no es Ancelotti al que responsabilizan de esta derrota, sino que son ellos mismos los que se culpan precisamente por no haber tenido ni claridad de ideas en su juego, falta de concentración y sobre todo carencia de acierto. De una manera o de otra Ancelotti cumple también un poco en este sentido la línea que seguía todo el mundo yo creo con Zidane, es decir que bueno aunque el entrenador tenga responsabilidad al final son los jugadores los que tienen que ejecutar el plan y evidentemente esto es muy importante para la calma y la paz en el vestuario y lógicamente la buena relación y en este sentido parece que los jugadores se culpan a sí mismos de no haber, bueno más bien de haber hecho un ridículo espantoso porque es así, o sea estamos teniendo un inicio de temporada muy bueno, hay que estar tranquilos, tampoco hay que sacar conclusiones aceleradas pero es verdad que claro contra un Sheriff en Champions que te pinta en la cara en tu propio estadio siempre va a ser un ridículo aunque te esté yendo bien. Así que bueno pues en este sentido yo espero que los jugadores tomen nota, que estén preparados porque se vienen muchas más cosas, se viene todavía pues lo más grueso de la temporada, ahora nos queda el español antes del parón internacional pero en cualquier caso creo que hay que estar muy espabilados porque si no este tipo de partidos van a ocurrir más veces sobre todo si queremos jugar al ataque y como no estemos muy concentrados vamos a ver este tipo de partidos y resultados más veces y eso es un problema. Y puesto que la cosa sigue de lesionados vamos a hablar efectivamente de Gareth Bale quien a través de su seleccionador pues sabemos que va a intentar recuperarse para el próximo mes de noviembre eso es lo que dice Rob Page quien ha comentado que efectivamente, bueno puesto que el Real Madrid no publica además de información y ningún parte médico de Gareth Bale ha comentado que el jugador tiene una rotura significativa un poco la línea de Carvajal que es peor de lo que se pensaba y añadía las lesiones de los músculos isquiotibiales se califican de 1 a 4 y la suya está más cerca del 4 hemos estado en contacto con él y con nuestro departamento médico para ver cómo se desarrollaba su lesión, esta convocatoria ha llegado demasiado pronto para él se refiere a esta de el mes de octubre, lamentablemente afortunadamente se está recuperando mejor de lo esperado, estamos bastante seguros de que estará bien en noviembre así que más o menos pues para el Real Madrid va a ser la misma historia, ¿cuándo va a estar el jugador disponible para el equipo? pues muy probablemente a partir del mes de noviembre, yo ya sabéis que tenía muchas ilusiones y esperanzas con Gareth Bale, creía y entendía que este iba a ser su año puesto que a pesar de todo lo que ha ocurrido con él, creo que sigue siendo un muy buen profesional que además tiene unos números envidiables o sea, no había que temer por ello y de hecho creo que empezó con muy buenas sensaciones o dejando muy buenas sensaciones pero ahora aparece la cruz que es básicamente lo que ya sabíamos pero se nos había olvidado que son las lesiones que lastran a este jugador y han lastrado a este jugador prácticamente toda su carrera, yo para mí Gareth Bale hubiera sido muchísimo mejor todavía si no hubiera tenido esta cruz con las lesiones y bueno pues hay que esperar, toca ser paciente y bueno pues ver a ver en qué momento se recupera y en qué momento podemos contar con él de nuevo porque yo estoy seguro que en cuanto se recupere, para mí Carlo Ancelotti creo que sí que va a hacer bastante uso de Gareth Bale durante la temporada si las lesiones como digo se lo permiten, si no se lo permiten va a ser complicado y bueno pues efectivamente no sería ninguna sorpresa para vosotros que os dijera que Karim Benzema está en muy buena forma física y lo está haciendo muy bien pero es que por si mis palabras no fueran lo suficientemente autoritarias dejadme que os diga que ahora ha sido nominado también al MVP de la liga en septiembre, mejor jugador de la liga en el mes de septiembre lógicamente este tipo de reconocimientos por así decirlo menores con todos los respetos pues son importantes son importantes porque efectivamente el jugador está nominado como digo para ser mejor jugador del mes en la competición y para mí es que desde luego no hay ninguna duda de que es el mejor, o sea en la liga para que os hagáis una pequeña idea ha disputado 7 partidos y ha anotado 8 goles, es uno de los delanteros de la competición de los mejores delanteros con 33 años lógicamente este año yo diría que se va para cerca de los 30 goles por temporada pero es que no es solo la cantidad de goles que mete, es que es la cantidad de asistencias que da, lo que se asocia, lo que aporta sin balón también que es importantísimo, la visión de juego, la creación, la anticipación es que Karim Benzema tiene, Dios mío, muchísimas cosas y evidentemente si no fuera nombrado mejor jugador de la liga en septiembre para mí desde luego no sería nada justo porque ahora mismo es que no veo a ningún otro delantero no veo a ningún otro jugador, incluso al propio Vinicius que esté más preparado que sea más completo en este sentido que Karim Benzema, así que le dé solo a lo mejor de las suertes y en cuanto se sepa quién ha sido nombrado pues os lo dejaré saber pero vamos, para mí si no es Benzema desde luego hay que retocar el modelo y quién lleva a cabo ese juicio porque vamos, es que ahora mismo Benzema o sea, ningún delantero te va a aportar tanto en tantas diferentes fases del encuentro como Karim Benzema, a pesar de que lógicamente pueda conllevar el riesgo de que se lesione de manera prematura y bueno, siendo cierto o no cierto que Pintus le haya avisado a Carlo Ancelotti de que con Benzema hay que empezar a rotar, es decir, que no se puede seguir estirando el chicle porque en cualquier momento va a romper pues evidentemente la importancia reside en precisamente ver que Karim Benzema a pesar de todo lo bueno que es, de todo lo que aporta el Real Madrid de todo lo importante es que esté sobre el terreno del juego efectivamente Karim Benzema es uno de los jugadores que tiene que pasar por rotaciones porque tiene que descansar obviamente para mí, aunque ya reconocí que quizá después del resultado veo que hubiera sido un error también Benzema debería haber descansado con el Sheriff, ¿vale? creo que Jovic debería haber estado, no por Jovic realmente porque la verdad es que lo de Jovic también en el Real Madrid es para tratarlo aparte pero sí para darle descanso, o sea, el jugador no puede seguir constantemente siendo un primer espada para prácticamente todo el mundo para Ancelotti, para Deschamps en la selección francesa, o sea, a este muchacho hay que darle descanso en algún momento porque si no al final se va a romper y efectivamente aunque Pintus no se lo haya dicho Ancelotti evidentemente Ancelotti es consciente de que en algún momento Benzema, si no para, pues probablemente algún día nos encontremos con la noticia de que efectivamente se ha lesionado de que se queda fuera 15 días o 20 días o un mes y entonces ya sí que nos habremos dado cuenta de que había que haberle dado descanso mucho antes de momento no ha ocurrido el jugador se suele mantener bastante en forma pero es que las lesiones a veces no tienen nada que ver con tu estado de forma sino con que se produzcan o no y evidentemente recemos para que esto no ocurra porque en el ataque desde luego si hay una referencia ahora mismo esa es la de Karim Benzema y no podemos permitirnos el lujo de perderle pero si Pintus se lo ha dicho Ancelotti más vale que Benzema descanse porque si no vamos a tener un problema como le perdamos a él de referencia en ataque y bueno vamos ahora con una noticia que es básicamente una actualización de uno de los jugadores lesionados que encima Panamá Sinri es lateral derecho y de hecho es el único lateral derecho que tiene el Real Madrid se llama Dani Carvajal y según publican pues estará como un mes de baja las buenas noticias es que justo ahora viene un parón de selecciones con lo cual no se va a perder todo lo que podría haberse perdido en una situación normal pero evidentemente esto no gusta o sea esto es una cosa que es una muy mala noticia porque ya de hecho lleva un par de semanas fuera del foco completamente lesionado y tratando de recuperarse y lógicamente no es algo bueno sobre todo porque como digo estamos notando mucho mucho la baja de Dani Carvajal porque el lateral es una posición importantísima y el problema es que el Real Madrid no tiene recambios y encima no está previsto que los haya están sonando varios nombres lógicamente como de costumbre pero eso no quiere decir que puedas fichar a nada porque hasta el invierno desde luego sería lo más pronto que podrías fichar así que no hay en principio idea ni intención de que eso ocurra y eso desde luego es un auténtico problema porque ahora otro mes más te empuja a tener que andar con otro mes más de inventos de comerte la cabeza a ver a quién ponemos a ver quién es el más adecuado de ver cosas rocambolescas como por ejemplo a Fede Valverde en el lateral derecho que no creo que ocurra el problema luego además también que se añade es que parece que Ancelotti no tiene ningún tipo de confianza en Lucas Vázquez que podría ser a priori la mejor opción no creo que lo sea desde luego así que no creo que lo sea me refiero que no creo que al final termine convenciendo a Ancelotti en fin que la cosa desde luego no pinta nada bien y desde luego esta noticia viene a ser todavía peor y a grabar las cosas según están aunque ya lo habíamos comentado antes creo que no hay ninguna duda y además hay que añadirlo porque es que no hay persona en este mundo que no se quite el sombrero frente a lo que ha sido la gestión económica más brillante de la pandemia por lo menos en lo que a clubes se refiere y es que al final el funcionar como una empresa de verdad al frente o teniendo al frente a un empresario de verdad pues lógicamente tiene estas cosas buenas y efectivamente ya no solo son los piropos de Tebas que es algo poco habitual sino que además como decía antes José Guerra efectivamente el Real Madrid ha hecho un esfuerzo encomiable y efectivamente su gestión su gestión ha sido es absolutamente espectacular absolutamente espectacular añadía no puedo decir otra cosa que lo mismo que Javier que Javier Tebas que ya había alabado de hecho la gestión económica de Florentino en el Real Madrid su gestión económica ha sido brillante y ejemplar y yo creo que al final con el límite salarial lo que hemos descubierto o donde se ha visto realmente esa gestión ha sido precisamente en la publicación de los límites salariales donde la Liga ha aumentado de manera exponencial las posibilidades que tiene el Real Madrid de pagar salarios que aumenta en un 266 millones lo cual es una burlada y además se agrava también por la desastrosa gestión del Barcelona que se ha reducido ni más ni menos que en 250 millones le ha dejado prácticamente a las alturas pues de equipos como casi casi más o menos redondeando números como el Español por debajo de la Real Sociedad por debajo del Athletic de Bilbao por debajo del Villarreal por debajo del Sevilla es decir absolutamente espectacular y crítico lo que ha hecho el FC Barcelona o sea un auténtico crimen financiero ahora ya como se lo tomen los socios del Barça no lo sé pero desde luego tienen que estar bien cabreados y en este sentido no hay duda con la gestión económica del Real Madrid pero vamos para nada el mejor gestor de la pandemia Florentino Pérez sin duda alguna me parece que fue hace una semana cuando os comentaba precisamente algo que ya se plasma en este artículo y es que para Hazard aunque es cierto que está dejando mejores sensaciones que cualquier otra de las dos temporadas que ha jugado en el Real Madrid lo cierto es que el no meter un gol es como ser incapaz de ponerle la guinda al pastel y aunque como digo el otro día tuvo una muy buena primera hora de partido primeros 50 minutos 45 minutos de partido es cierto que al final el no marcar de alguna manera es como que echa para atrás todo ese buen trabajo que haces en el campo porque no permite ver ni culminar lo que estás haciendo es decir el otro día si por ejemplo Hazard hubiera marcado las buenas sensaciones que ya estaba dejando al principio del partido de alguna manera se hubieran consagrado porque ya lo rematas todo con un gol que es como pues como digo hacer ponerte en comunión consagrarte con la afición que de alguna manera la afición vea que es el trabajo la recompensa el trabajo que estás haciendo el duro trabajo pero claro si no marcas el problema es que todo ese esfuerzo todas esas buenas maneras todos esos buenos gestos dentro del campo al final se quedan un poco diluidos porque al final tu nombre no se ve en el marcador ¿entendéis? entonces parece que esto se está empezando a convertir en una obsesión para Hazard y creo que es cierto tampoco nos vamos a engañar no vamos a hacer trampas al solitario no vamos a decir que bueno con que lo haga bien con que sea peligroso no porque si todavía fue un jugador que asiste pero es que más allá del del regate bonito pero en zona completamente inofensiva pues es que tampoco estamos viendo mucho más con lo cual es complicado es complicado creer sinceramente hoy día de hoy en Hazard nosotros siempre le hemos animado cuando empezado cuando todo empezaba cuando todo arrancaba entendíamos que era un jugador importante que lo iba a hacer muy bien pero al final lo que hemos visto es que es que no es que no no cuaja no termina de cuajar hombre ojalá y lo sigue intentando y le vaya bien que más desearía yo pero lo veo complicado y además si ya está obsesionado con el marcar peor todavía y bueno pues sí aunque no lo parezca cuando traemos a los números precisamente a este tipo de jugadores pues nos damos cuenta y nos revelan cosas que la verdad es que no teníamos precisamente en la retina y es que alguien se ha encargado de hacer los jugadores o de elaborar el listado de jugadores del Real Madrid que más minutos llevan y con los que lógicamente Ancelotti ha contado más y ahí tenéis a esos 11 futbolistas sería el 11 de los jugadores del Real Madrid que más minutos llevan y la verdad es que las grandes sorpresas son precisamente la inclusión de Hazard y de Miguel Gutiérrez que de alguna manera bueno pues parece que están ahí como en una especie de isla de la duda donde nunca se sabe muy bien si van a ir adelante en el Real Madrid o se van a quedar un poquito atrás o se les va a dar oportunidades o no y sin embargo entran en este 11 con 364 minutos y Miguel Gutiérrez con 327 luego por supuesto el 11 lo encabezan Courtois y Militao que son los que más han jugado con 810 seguidos de Benzema con 799 luego Valverde Alaba Nacho Casemiro Vinicius y Modric que no son tanta sorpresa pero lo que sí es cierto es que dos jugadores que todavía no tienen de alguna manera su puesto fijo y asegurado en el Real Madrid pues sí que efectivamente formarían parte de este 11 que más minutos ha disputado que son como digo Hazard y Miguel Gutiérrez hombre yo personalmente me alegro por ellos como he dicho con Hazard pues el tema es que si está obsesionado con el tema de marcar al final seguramente pues no sé si termine rompiendo frustrado o de qué manera y Miguel Gutiérrez pues hombre a medida que vaya ganando experiencia y mejore un pelín el aspecto defensivo porque la verdad es que en el aspecto defensivo todavía deja un pelín que desear lo digo con el cariño y por supuesto desde una crítica constructiva sin ganas de hundirle ni nada de eso porque creo que es un chaval joven y puede mejorar pero la verdad es que está ahí para el futuro y creo que en el futuro efectivamente será terminará siendo importante así que bueno veremos a ver qué ocurre voy a hacer un alto en el camino en este en toda esta cadena de grandes nombres grandes noticias del Real Madrid porque se viene una que ya ha salido no solo en Diario A sino también en Ok Diario la pude leer y en algún otro medio más y es acerca del pedazo de tanque que está fabricando el Real Madrid en las categorías inferiores que además tiene nombre y padre ilustre como es el bueno flamante Julen Guerrero del Athletic de Bilbao y su nombre es Julen John según se inscribe en su camiseta es el hijo de Julen Guerrero y por lo visto es una auténtica barbaridad lo que está haciendo en las categorías inferiores del Real Madrid es tiene la misma creatividad la misma visión del juego que su padre pero además es zurdo lo cual parece que le facilita muchísimo de cara al gol o por lo menos a decir por el hecho de que efectivamente ya acabó Pichichi me parece que fue con el juvenil B con nueve goles en catorce partidos es decir todos los que le conocen dicen tiene una gran facilidad para el gol y es un zurdo moderno sabe manejar la otra pierna si es necesario es decir que con la derecha también se bandea bastante bien claro todo este tipo de jugadores son una maravilla a mí pues hombre lo que me da pena es que al final la mayoría de ellos sabes que no van a terminar seguramente en el primer equipo pero bueno siempre es importante tenerles por ahí siempre es importante fabricar este tipo de jugadores porque al final siempre de todos ellos siempre queda uno u otro además ya estuvo con Raúl de entrenador en el KDTB yo creo que al final el jugador sí que tiene genes y raza y casta para estar en el Real Madrid en el primer equipo pero lógicamente como sabéis en el Real Madrid es que la competencia es tan absolutamente brutal que difícilmente vas a poder sacar algo en claro si no eres soberbio si no eres espectacular si no tienes algo que realmente marque la diferencia con los demás así que bueno yo espero que así sea aunque lógicamente en el primer equipo todavía queda un tiempo para que le veamos pero ojalá siga trabajando igual de duro y dando los mismos buenos resultados luego también un desmentido bastante interesante que viene ni más ni menos que de Fabrizio Romano con lo cual prácticamente tenemos que creerle a pies juntillas y es que en su podcast Here We Go desvelaba que efectivamente el Real Madrid y Florentino Pérez nunca habían tenido pensamiento en ningún momento en verano de fichar un refuerzo para la defensa con lo cual tanto Jules Koundé como David Luiz estaban completamente fuera del radar del Real Madrid es cierto que había informaciones encontradas había informaciones que iban en dirección opuesta que comentaban que sobre todo Koundé sí que estaba en los planes del Real Madrid pero parece que nunca se llegó a formalizar nada precisamente porque Florentino no tenía ese pensamiento por lo menos para el verano pasado quizá porque estaba con el tema de Mbappé y no quería distraerse pensando en otras cosas porque efectivamente sonaba con mucha fuerza lo de David Luiz sinceramente creo que nunca fue ni realista ni debimos tomárnoslo en serio ni nada parecido pero lo de Jules Koundé lógicamente sí que era una opción pero también es verdad que al final del verano vimos como el jugador estuvo mucho más cerca del Chelsea que del Real Madrid y poco a poco se fue alejando de la órbita del Real Madrid como digo si es que alguna vez estuvo en cualquier caso sigue siendo un defensa interesante ahora parece que ha ganado un poquito de fuerza el tema de Rüdiger con lo cual no tengo yo tan claro que efectivamente Koundé pueda estar para el Real Madrid o sigue estando dentro del radar del Real Madrid pero en cualquier caso lógicamente puesto que al final parece que al Real Madrid le faltaría según los entendidos un cuarto central un poco más élite que Jesús Vallejo pues a lo mejor vuelve a entrar en el radar del equipo pero ya os digo que es un pastizal y no estoy yo seguro hasta qué punto el Real Madrid va a pagar 80 millones por este jugador así que bueno veremos a ver cómo acaba todo pero parece que nunca hubo interés real en que esto ocurriera lo que está claro es que el Paris Saint Germain no va a dejar en su empeño de renovar a Mbappé o sea tenemos que tenerlo claro que de aquí a final de temporada el jugador va a sufrir una presión constante por parte de los jeques precisamente para que renueve o sea no creáis que el asunto era que das una temporada más y luego perderle gratis no porque eso sí que va a ser el ridículo mundial y efectivamente se va a consumar lo que pasa es que ellos todavía parece que no lo entienden y el asunto es que todavía le han vuelto ya os lo comentaba ayer a ofrecer algo todavía más rocambolesco no sabía exactamente los números porque os saqué la noticia que efectivamente estaban preparando una gran oferta pero ya ayer el país publicaba los números y esos números ni más ni menos que son los siguientes al jugador le habrían ofrecido 50 millones por temporada y una prima de 100 millones bonificación que le empezarían a pagar a partir del verano de 2023 en dos cuotas y todo en todo caso supeditado a que Leo Messi se marchara porque sabéis que termina su contrato y que a partir de ahí cuando él no estuviera entonces le podrían pagar al jugador bueno el asunto es que esto obviamente no tiene ni pies ni cabeza porque el jugador se quiere venir al Real Madrid pero el asunto es que todavía la familia comentan por ahí que habrían exigido al club una cláusula que le permitiese salir al Madrid como condición para aceptar cualquier oferta lo cual por lo visto no está permitido pero el asunto es que esto es una tontería porque al final después de cuatro años tú ya lo que quieres es venir al Real Madrid porque ya estás preparado ya estás consagrado lo has hecho todo increíble has madurado futbolísticamente para qué narices vas a esperar cuánto otros cuatro años más para venir al Real Madrid para qué si el Real Madrid te necesita ahora ¿me entendéis? para qué vas a alargarlo más pero bueno ellos siguen empeñados 50 kilos esto es una auténtica burrada y encima 100 millones de prima pues en concepto de te pago dinero porque al final me sobra o sea básicamente eso así que bueno no creo que Mbappé la acepte desde luego pues estoy prácticamente convencido de ello efectivamente una de las cosas que no nos debería servir ni mucho menos de consuelo viendo cómo está el tema de la fase de grupos es quedar segundos en Champions porque lógicamente todos los cabezas van a estar ahí los primeros espadas y estamos hablando de equipos como el PSG el Bayern de Múnich o el Liverpool quizá el Liverpool sea el que menos me preocupe pero teniendo en cuenta que el PSG parece arrancar arrancó el otro día un poco mejor ya con la victoria con el primer gol de Messi parece que entra en una dinámica más positiva con el aplastante Bayern de Múnich que una vez más como ponían ayer da igual cuando leas esto doblete de Lewandowski victoria total del Bayern de Múnich y todo este tipo de cosas pues claro encontrarte lógicamente con uno de estos equipos en octavos de Champions pues no es desde luego ningún regalo ningún caramelo y además es un riesgo porque podrían complicarte tu avance o tu paso hacia digamos eliminatorias más profundas de la Champions véase semifinales véase finales o cosas de este tipo así que al Real Madrid más le vale pasar como cabeza de serie como cabeza de grupo a la siguiente eliminatoria porque si no lo que nos podemos encontrar desde luego no es ningún regalo no es desde luego un caramelo sino que sería alguno de los gordos de Europa que en mi opinión ahora mismo todavía aunque nosotros hayamos empezado muy bien creo que tienen una ventaja a nivel de experiencia sobre nosotros y lógicamente para mí creo que efectivamente son ciertamente algo más favoritos que nosotros lógicamente nosotros estamos en general en buena dinámica pero digamos que la derrota frente al Serif ha abierto una serie de fisuras y de dudas que nos hacen pues temer pues porque todo haya sido pues básicamente papel mojado flor de un día o que no vaya más allá de las buenas sensaciones así que bueno pues ojalá que esto no sea así y ojalá que desde luego podamos ver al mejor Real Madrid que podamos quedar cabeza de grupo y asegurarnos un par de eliminatorias más porque si no sería desde luego un auténtico desastre en un excelente artículo de Marco Ruiz viene a confirmarse lo que justo os comentaba en el día de ayer y es que tras las palabras de Joaquin Batz que hace un par de días jugando al despiste diciendo que lo de Haaland se va a ir en verano eso son tonterías pero luego añadiendo que efectivamente no van a poder hacer mucho por retener al jugador como bien comenta repito Marco Ruiz y José Carlos Menzel en este artículo de Diario As efectivamente el CEO del Borussia Dortmund está jugando al despiste comentan según han podido saber de fuentes directas del propio Borussia el pacto verbal al que llegaron el club alemán y Mino rayó la gente del jugador para facilitar su salida en el verano de 2022 sigue muy vigente Haaland ha cumplido con su palabra no forzar el pasado ver a su salida y esperar a 2022 con lo cual ya se está diciendo rumoreando se sabe mejor dicho ya en Europa que lo más probable es que salga el próximo verano y lógicamente a dónde va a ir si el propio Batske reconoce en esa entrevista que le seduce el Real Madrid pues evidentemente el Real Madrid es que no queda otra si es que no hay otra salida acabamos de demostrar que tenemos número uno músculo financiero número dos el propio Batske reconoce que al jugador no luego le seduce el Real Madrid y número tres cuál es el escollo Mino rayola ¿por qué? porque le tengas que pagar más comisión o menos ya se lo montará el Real Madrid para hacerlo de manera que todo cuadre y todo quede bien tampoco nos va a imponer ahora a Mino rayola un precio que no queremos y además dejadme que os diga si efectivamente como parece que es son 75 millones lo que va a costar el jugador ¿qué pasa? que le tienes que subir en lugar de 10 le tienes que dar 20 a Mino rayola bueno pues se los da y ya está si al final de todas formas este tipo de jugador es por menos de 100 millones es un fichajazo es un como dicen en Estados Unidos es un real deal o sea si es que es un pedazo de jugador por menos de 100 millones si vas a pagar más del doble por Mbappé así que yo creo que no va a haber problema desde luego esto chavales está más que hecho lógicamente que el Real Madrid había hecho las cuentas y además bien hechas y la gestión económica absolutamente espectacular bueno yo creo que de eso no quedaba duda entre nadie pero si además te lo dice el actual director general corporativo de la liga que además añade que el Real Madrid no es que esté solamente preparado para recibir a Mbappé es que además ya estaba preparado este verano para recibir al jugador francés pues hombre siempre es desde luego motivo de alegría comentaba este señor que el Madrid no hubiera tenido problemas estaban preparados para inscribirle si no utiliza esta temporada todo su límite lo podrá usar en futuras campañas o para que esos jugadores lleguen es decir lo del Real Madrid no puede ser nunca un bluff no puede ser nunca un farol no puede ser nunca algo que alguien piense no es que es imposible que fichen a Haaland y Mbappé estén los dos en el mismo equipo que vengan el mismo verano porque a nivel de salarios no pueden si podemos si podemos porque por si acaso quedaba alguna duda añadía también la gestión económica que ha hecho el Real Madrid durante la pandemia ha sido excelente si sumamos los resultados obtenidos en la 19-20 y 20-21 el beneficio era de un millón de euros han logrado equilibrar gastos e ingresos para no tener pérdidas y ha sido una gestión económica ejemplar con el foco en arreglar una situación a corto plazo para tener fuerza a medio y largo plazo en la 18-19 y anteriores ya iban incrementando fondos propios de manera significativa y nunca agotaban el límite salarial excede notablemente los ratios buenos el Madrid nunca había hecho uso de esa capacidad salarial pero ahora lo ha tenido disponible por si tenía oportunidades en el mercado es decir cuando tú además has pasado ya del límite o un tope de 400 y pico a 700 millones casi lo doblas fijaos si no tenemos espacio para efectivamente fichar tanto a Mbappé como a Erling Haaland y ponerle salarios espectaculares así que iros preparando porque efectivamente capacidad económica no es que tengamos es que nos sobra y bueno pues efectivamente por tercera lista consecutiva el Real Madrid no aportará ningún jugador a la selección española y esto lógicamente no puedo más que interpretarlo como un veto al Real Madrid o sea es cierto que en estos dos años anteriores quizá pues bueno hemos tenido lo que hemos tenido tampoco es que haya habido ningún jugador español que haya destacado principalmente a nivel de bueno que haya sido brutal o algo así pero lógicamente había más que razones para llevarse a algún madridista en esta convocatoria o sea que Nacho por ejemplo no esté y que no estuviera en la anterior ya era desde luego un delito ha estado en buena forma suplió perfectamente a Sergio Ramos un central de garantías que se presta para jugar en laterales central lo que sea y que cumple siempre incluso Marco Asensio con el partido del otro día creo que dejó buenas sensaciones como para haber ido pero por ejemplo el que no entiendo que no esté es Brahim Díaz o sea Brahim Díaz un jugador que te hace cuatro goles una asistencia en siete partidos líder prácticamente del equipo de Pioli en el Milán lo está haciendo increíble de esparpajo lo juega todo y no está en la selección española claro en la selección española lógicamente con resultados más que cuestionables de un Luis Enrique que por el motivo que sea pues no no termina de yo creo que a él hasta le ha venido bien que Sergio Ramos esté lesionado porque de alguna manera se quita el marrón de tener que haber traído o tener que llamar al jugador que ha sido pues el estandarte y el icono del Real Madrid o sea que yo creo que le ha venido hasta bien porque era yo creo que el último escollo que le quedaba por quitarse de encima para no tener que llevar a nadie del Real Madrid porque ya es que como digo no me queda otra interpretación que hacer no entiendo qué inquina hay contra los jugadores del Real Madrid cuando perfectamente yo no digo que todos pero perfectamente te puede ir un Nacho sin problema Marco Asensio si lo pones en su posición va a cumplir también porque ya lo hemos visto en el Real Madrid Brahim Díaz Brahim Díaz es un pelotazo y sin embargo tampoco en fin yo hay cosas de verdad que no podré entender en mi vida lo sig e no sea en mi vida ¡Gracias!